Por más que te pedí que no te fueras Por más que te llores que me esperaras Fue tan fácil para ti dejarme así Sin nada que me hagas mirar Sin nada que me haga vivir Tú jugaste con mi amor Tú mataste la ilusión que había en mi interior Destruzaste mi corazón Pero no, yo no te olvido Si me cambiaste por una ilusión que destrozó mi alma Pero no, yo no te olvido Que a pesar de todo lo que tú me hiciste Te amo, te recuerdo y te extraño Mi querida Pero no, yo no te olvido Si me cambiaste por una ilusión que destrozó mi alma Pero no, yo no te olvido Porque a pesar de todo lo que tú me hiciste Te amo, te recuerdo y te extraño Ahora no vengas a pedir perdón Ahora no vengas a sufrir Que ya no importa si lloras por mí Ya me olvidé de ti Vente y sé feliz Ah, como lloraba yo Como lloraba yo Esa locura ya se fue Se terminó Olvídate, olvida que estuviste conmigo Yo ya fui tuyo, mi cariño Si me mentiste como un niño Echa pa' allá Que ya te eche pa' el olvido Ah, como lloraba yo Esa locura ya se fue Se terminó Dime si me quieres de verdad Esa locura ya se fue Se terminó Te figuraste que yo vivía Recordándote Esa locura ya se fue Se terminó Eh, conconte, mamá, conconte Si no me quieres vayas pa'l monte Esa locura ya se fue Oye, sí Se terminó Ya no puede ser Mano pa' arriba Ah, güey Esa locura ya se fue Se terminó Se acabó Se terminó Todo quedó y que cayé Esa locura ya se fue Se terminó Se terminó Lo que tú hiciste conmigo Ya no olvidé, ya no olvidé Ya no olvidé, ya no olvidé Y esa locura ya se fue Y se acabó, se acabó Y esa locura ya se fue, se terminó Se acabó